Hola, es para mí un verdadero placer poder saludarte. Estoy aquí para invitarte al primer festival del Conejo. Del Conejo, en honor al pan que se prepara y tradicionalmente se cocina en la zona oriente del Valle de México. Personas, Ideas, Acciones es un grupo que con esmero ha preparado este primer festival. Se llevará a cabo el día 31 y el día 1 de noviembre. Te esperamos con los brazos abiertos. Efectivamente, aquí en el municipio de Tesoyuca, principalmente en el Valle de Santiago de Tesoyuca, les estamos haciendo la cordial invitación, el grupo de personas, Ideas, Acciones, para que vengan y nos acompañen en esta primera festividad del pan de muerto, comúnmente llamado el pan de conejo. ¡Suscríbete al canal!